¡Vamos! ¡EPS AREA! ¡Estás en América! ¡Felanti! 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 ¡Puta ñoña! ¡Puta ñoña! ¡A ver si está lleno, hombre! ¡Vis a tomar el culo ya, joder! ¡Para los otros la cagáis una liga, adiós! ¡Puta ñoña! ¡Puta ñoña! ¡Puta ñoña! ¿Por qué hay que venir a la playa, no los jóvenes? ¡A que venís, hombre! ¡Inos pa' bigo, coño! ¡Sardo! ¡A ver si uno, me cago la leche ya! ¡Y Dios mío! ¡Santiago bendito ha dado su gol, coño! ¡A ver si uno son los dolores! ¡No hay nadie nunca! ¡No hay nadie nunca! ¡Los restos son tontos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!